Música Tú lo que tanto lloré por ti Tú lo que a mí me hiciste sufrir Tú que me echaste tan abandono Fuiste escuelco mi amor, tú lo ves Fuiste escuelco mi amor, tú lo ves Hoy vienes en busca de mi querer No hay flores ni lirios en mi jardín Pero te juro que contigo no vuelvo yo Y yo contigo no quiero volver Y yo contigo no quiero volver No, no, contigo no vuelvo más 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 Yo que todo te lo daba Y con más de tú me pagabas No, no, contigo no vuelvo más Como quieres que te quiera Si no estás a mi manera No, no, contigo no vuelvo más Anda, recoge la maleta y los trampos Y arráncate en paz No, no, contigo no vuelvo más Que yo no vuelvo, que yo no vuelvo Que yo no vuelvo contigo No, no, contigo no vuelvo más No, no, contigo no vuelvo más Oye, me salió ser coqueta No, no, contigo no vuelvo más No, contigo no vuelvo más No, contigo no vuelvo más 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 Que yo no vuelvo, que yo no vuelvo Contigo no vuelvo más ¿Cómo quieres que te quieran? Contigo no vuelvo más Si no estás de mi manera Contigo no vuelvo más Si quieres que te respeten, respétame Contigo no vuelvo más Contigo no vuelvo más